...los resultados de la... ...los PECA... ...en realidad tienen la mira puesta en New Hampshire... ...en donde serán las próximas primarias. Pete Buttigieg llega aquí en una batalla con Bernie Sanders. ...a Londoño Plin. La inesperada victoria de Pete Buttigieg en Iowa... ...lo convirtió en el blanco favorito del debate de anoche. Pero Rick... ...so ha matado más pico que nunca para luchar por su candidato. Tiene cualidades que son muy innatas de un líder... ...y a alguien que inspira y que te da confianza. Pete Buttigieg es el seguidor de Bernie Sanders. Dice que a pesar de sus años es el que más entusiasma a los jóvenes. Siempre ha peleado por las mismas cosas... ...y por la gente de la clase trabajadora, las minorías. La última encuesta tiene a Sanders todavía a la cabeza... ...pero revela dos fenómenos. El ascenso del alcalde... ...y el desplome de Joe Biden del primer al cuarto puesto. Acompañado en el descenso por Elizabeth Warren. Pero sus voluntarios dicen que no están preocupados... ...porque hace cuatro años Bernie Sanders prácticamente empató en Iowa... ...y después barrió en New Hampshire. Pero al final fue la que se llevó la nominación demócrata. Estos voluntarios dicen que en Super Tuesday el próximo 3 de marzo... ...en primarias en estados de importantes comunidades minoritarias... ...su candidato recuperará el primer puesto. Es un hombre de respeto, es un hombre de valores, es un hombre católico... ...y por eso vamos a... ...fuertes y relevantes en la contienda Elizabeth Warren y Amy Klobuchar... ...quien se lució especialmente en el debate de anoche. Mientras analista con el ingreso tardío en el supermártel de Michael Bloomberg. Opciones que estos demócratas están dispuestos a considerar. ...para ganar Trump, que ha sido totalmente devastador para la comunidad latina. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.